Lo que no sirve, que no estorbe Te metiste a cagol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin viso ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y esta voz del celular De lo tóxico que es Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el preview No te puse ni la estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Y si quieres que te lo dé Llama un 800 o de 3 No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Y si quieres que te lo dé Llama un 800 o de 3 No me vuelvas a llamar Y esta voz del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver Y me huyeron en el intento Le hacerte ver Como que perdiste el tiempo Quédate bien Porque lo mío ni le cuento Te veo en las redes No puedo creer Lo que pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorré Apagándome así Rata de dos patas Lo dijo paquita No anima el rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo tuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y como no te salí Andas comiendo Otra 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 Pero estás pensando en mí No me vuelves a llamar Y esta voz del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Hey Repita no mami Becky G I said Becky G I'm the real G baby Gracias Gracias